Vecinos y cuidadores de perros que asisten al área canina del Parque Gandy, ubicado en costado del bosque de Chapultepec, exigen la repertura del espacio, luego de que fuera cerrado el pasado 2 de julio por quejas de los habitantes de Polanco, quienes argumentaron que los ladrillos de los perros producen contaminación auditiva. A pesar de que desde 2022 cientos de perritos convivían diariamente en el parque sin hacer daño a nadie, cuidadores denunciaron que desde hace varios meses los vecinos de la zona acudían a grabar y amedrentar a los canes hasta que lograron cerrar el corral. Al principio todo iba bien, pero de repente venía una señora y nos empezaba a grabar, nos empezaba a decir de cosas. En esos momentos los perros jugaban y luego los perros juegan brusco, entonces eso como que lo agarraban y lo tomaban así como que, ay se están peleando los perros, pero en realidad nada más tomaban como que su propio beneficio. Desde ahí empezamos a tener problemas con la señora y con otros vecinos, después empezaron a decir que los ruidos y así. Cuando abrió el área canina del parque Gandhi, su objetivo era reducir los incidentes con mascotas y lograr que los animales socializaran en el corral para que libraran el estrés que cargan a diario. Sin embargo, con el cierre del lugar, los perritos podrán volverse agresivos. Si no empiezan así como que a socializar bien y aparte no quitan esa energía, se empiezan a estresar, empiezan a guardar ese estrés y ¿qué es lo que va a pasar? Se van a volver muy muy imperactivos, se van a volver territoriales a la vez. Las razas de perros que son muy activas son las más afectadas al no tener un lugar en donde puedan liberar su energía. La verdad es que ya sí se divertían demasiado, demasiado. Los perritos siempre van a ser como niños. Son perros, pero siempre van a tener una cualidad. Cada quien tiene su propio comportamiento. A lo mejor los huskies son con más energía, se puede decir. Entonces, son perritos que necesitan demasiada, demasiada dedicación. Desde el pasado 2 de julio, personal del bosque de Chapultepec cerró el parque canino que se encuentra a mis espaldas. Esto debido a diversas denuncias que pusieron vecinos de esta zona por la presunta contaminación auditiva que generaban los perritos en este lugar. A pesar de que viven relativamente alto, pues están a más de 10 pisos de altura de este parque. Por ejemplo, aquí la molestia son los ruidos, el ladrido. Pero pues el ladrido es normal, es como si nos dijeran a nosotros no hables. Para ellos es su mayor comunicación. Luego pasan hasta camiones. O sea, camiones que de verdad hacen más ruido que los perros. Entonces, sí se me hace como muy, muy lógico que digan que por los perros son perros, ya qué es lo que les decimos, son perros y los perros van a estar comunicándose de esa manera. Sin embargo, algunos cuidadores piden llegar a un consenso con los vecinos, debido a que se han llegado a presentar peleas entre perros por un mal cuidado. Cometían más de los que estaban permitidos y llegaban a haber conflicto entre perros que no se conocían. Que se abra, pero con un control. Cinco perros máximo. O que adentro cada quien traiga tres perros máximo. El futuro del parque canino tiende de un hilo, pues en las próximas semanas, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México definirá si el lugar podrá abrir sus puertas o cerrar definitivamente, ante la mirada de los perritos que buscan volver a jugar en su corral. Informo para Publimetro, Leonardo Lugo.